A ver, mándame el saludo de este cabecilla. Saludo especial a los niños. Andas hasta la madre, hijo. Hay que chupar, pero no toda la botella. Para saludar a la organización KND, el Mosco, Manda, Armando, Calima, Javier, Liz, Niños sin Hogar, Panamanía, Domingo Arenas, CR, Zambata, Jorge, hoy con fantasmas. Pase de ese lado, licenciado. Llegó la Unión de Izúcar, la vieja escuela, Bacos Locos, Cruz Verde, SDN, ABD, Chonqui, 243, Chilasca. Somos como el Che, donde quieran, andamos, nos vasca, pero no nos tragan borracho, Marihuana, Unión Vieja, Escuela Repres, Bacos Locos, Cruz Verde, Escuadrones, para el Barrio 13, para Eric y la Habana de Izúcar, Chamangos de la 26, Misteriosos de Amozoc, Giga, Tuntuna, Alex, Zapo, Fandama Barrio 13, Nexatenco. Para San Diegueros y la Perra, La Habana Unida, Fandama, Chico Plus, Chico Fantásticos. Para saludar a este lado, Fandama Los Malditos Infernales. Para la Cachetita, ponte a bailar ya inútil también, Intruso 16, Tlaxcala, para saludar a la Cachetitos, que ya no baila por estar de hostigose, la Morena de Fuego, para mi compadre el Moreno, Boxi, Desmadres, Forever, todo el Barrio Fantasma, licenciado, para mi amor, Cristi de Keiko, apoyando al señor Espectáculo César Juárez, Nelly Giovanni, payaso Forever Amandes, del Fandama, para los Giovanni de San Miguel, que están diciendo salud todos los Giovanni y San Miguel. Sigue la cumbia, con quien, cumbia, cumbia, mentirosa, voy a carizandra, vamos a bailar, se llama mentiras, 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 para Bosco y Yuli, amor, Fandama, todos los quipis a la pista, Pepe Primo en el Callejón, mentirosa, el famoso Pato Lugar de Regreso, mentirosa, contándonos sus anécdotas, el hombre de las mil aventuras, al que le dieron un violín, para tocar una cumbia, como dice, Arturo, David, malditos hippies, la fidelidad que me juraste en el alma, Janquito, Johanna, Candy, el pequeño Sandy, Locos, crey, porque si no vienes como un niño, lloraré, y que, para el Charpe, fantasma de regalo, Basta ya de mentir, incorregible, inalcanzable Camila, chicas, muy ne, Basta ya de mentir, malditos tres EGK, y estos pequeños millas, Alex Black Boy, Cacalón de Pe, Johnny Diablo Boy, Tehuacán Puebla, el Duque Calamar, suena, la amenaza, Pandava, Gabo Freddy, activos, locos, Roger, niños del corazón, Ismael, coquillo, curpo, alborín, activos, forever, ese balazo, porque si tus besos siento que yo moré, Errolabra, amor, Pandava, Cbenop, un niño lloraré, chico fantástico, puro San Miguel, y con tus palabras, mi deseo, y ya le gana, el chamangos de la 26, Basta ya de mentir, César, te esperamos, en San Francisco, te tengo acá muy pronto, todos los chicos fantásticos allá en casa, Julio Emo, Angelito Plus, y el cartel Cochelo, Raza Loca, Barrio 13, el Duque Calamar, Amor de los Cueros, el Duque Calamar, ahí está la bella Lucerita, para el Toral, para Doña Rosita, mi comadre, Calaca, Primo del Calle Gono, Oso Intrépido Forever, Carlos Nayeli, Lalo, Malditos Hippies, y Super Aicaos, Aldo, Chamacos 3, 12 Cometín, Barrio Loco, Chico Echao, Junior Larry, hasta las 15, todo el Barrio 13, Pura Freconería, Richard Blanco, Cacalas, Tracks y Pingüino, Diablo Usa, Zorro Negatecho, Barrio Chihuahua, Chao y Larry, Barrio Loco, Rubén Kipi Manilla, Luz Infieles, Quisos por Quererte, yo del mundo al menos, Jique Mari, Pequeño Nicole, Malditos Hippies, y Jorge, hasta allá, hasta allá, de mentiras, hasta allá, hasta allá, de mentiras. Suename ese tumbadito, se llama mentiras, de los cueros, cueros y cueros, pura perrada de cola, Chiro Keiko, Orlando, Orlando Bello, Chicano, el sabor y asmí, el duque Calamar, Tormano, Gocum, un rayero, Uvas, de la 16, Orlando, Juanito, Chavito, Chester, el mozo, suena, elegido de César Juárez, Araceli, Nenita, Fandamera, Wanda, Mami, Fandamera, Varón, Super Inconsciente, Toluca, la Bella, la Bella, la Bella, la Bella Ceci, hasta las 15, Chino, Dedy, Pandu, perro, barrio 13, raza, el loco, hasta las 15, Richard, Travis, Kacala, USA, Blanco, estoy solo y triste, meditando en un rincón, y me desespero, y no encuentro solución, y aunque te adoraba, y nacer no pedimos, y no sabemos, por y no queremos, representaremos Cruz Verde y Loco, Guasón, Chilaza, Limo, Juanito, Loco, Muerto, Señor, Conejo, la familia Amaro, Angelito, Zulito, Amor, Marisela, San Pablo del Monte, Queda en Madre, el lucro, Oquito, Juanito, próximamente, Fandamera, Oso, Intrépido, Forever, Princesa, Fandamera, Amor, Fantasma, Tortugas, Amor, Viri, Barrio, PBC, Lupita, Chava, Princesa, Dania, Todos los que, Loco, Huacha, Borrego, Torito, Pongoño, Rico, 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 Villera, Organización, Cane de Pozo, Manita, Hermano, Calima, Javier, Gracias por ver el video.